Yo vengo de la nada, yo lo sé, no tengo educación, está bien, conozco las calles, tengo las mejores conexiones, con la mujer correcta, nada va a detenerme, puedo hacer lo que quiero. A la mierda las críticas, y amistades plásticas, mi lírica cínica, y también romántica, la clica está crítica, mezclando la química, muchos en la clínica, por mañas maniáticas, la mirada pánica, en búsqueda de ayuda, hoy solo me cuida mi Cristo y mis San Judas, que no quepa duda, hoy vamos para adelante. Santa Rosalía con sueños de ser cantante, en la 18 Re con cabrón o bajo los guantes, Vigil y González brillan más que tus diamantes, siendo los mismos locos, ahora hoy y desde antes, traemos el tirante, y también con que estos, amantes de la hierba y de generar un peso, amantes de la calle, en busca de exceso, como Tony Montana, quiero generar ingresos, y por eso, me esfuerzo en cada lienzo, les plasmo lo que pienso, viviendo el momento, pasándola contento, hoy rape el movimiento, lleno de sentimiento, mejor el Mike que muerto, ángeles con pecado, por eso es que Dios lo siento, y calla, la vida es una batalla, cuídate hasta el de tu mesa, resulta ser un canalla, mejor ni cruces la raya, tu estilo solo falla, malandros y raperos, no nos llegas a la talla, Pura 6, 4, 8 perros, Santa Rosalía cabrón, aquí andamos representando, por cómo te accedí, la vida es una batalla, ponlos, ponlos, yo con tus amigos con tus amigos, ¡Suscríbete!